Nos alegra y mucho tenerla de nuevo entre nosotros, aunque sea por unos días. María Valverde ha regresado a España para presentar la película Guernica. Las épocas buenas vienen con todo y la verdad que soy muy afortunada en el amor y en el trabajo, o sea que estoy feliz. La actriz que en estos momentos reside en Los Ángeles ha confesado que muchas veces echa de menos nuestro país. Sí, la verdad que le echo mucho de menos, pero bueno, como siempre vuelvo pues se me quita la espinita. Sin embargo, en su nueva etapa el amor le acompaña desde hace un tiempo. La intérprete madrileña ha confesado estar feliz junto al director de orquesta Gustavo Dudamel, con quien convive en América y quien le ha devuelto la estabilidad en el terreno personal. El mundo entero, sí, con él, evidentemente. No, yo soy una persona que vivo el día a día, el presente y creo que es lo más sano que se puede hacer. ¿No piensas una chica de boda o no? ¿En planes de boda? No. ¿No piensas una madre a la jornada? No, prefiero ir con el presente. Aunque se ha mostrado de lo más discreta y tímida a la hora de desvelar detalles de su vida privada, es evidente que María Valverde está plena en todos los aspectos de su vida. Y nosotros, ¿qué nos alegramos?